Tímida, dulcísima eres tú, marchita en tus ojeras un incendio de pasión Eres todo, todo lo más bello y natural, el aire, el campo, el mar, la noche, el sol y aún eres más Porque eres bien, del mismo bien, fuente de amor, madre de Dios, mujer Críncipe romántico y gentil, por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul Para la tersura de tus manos inquietud y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma Así, mi bien, mi bien, una canción por ti quisiera ser Tantida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca terébulatús, besos serán himnos de luz Que de nuestros labios, sobre la cruz, besare, quiere, mi ruego, mi Dios eres tú Pétalos y lágrimas Besé la noche en que mi boca fue pasión, tu soledad Y ese llanto tuyo floreció con la canción Que con mi voz te grita y con amor Porque eres tú, la ardiente flor de tentación Quieres pecar, mi ciego corazón Déjame y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser Río, claro río, y empapándote la piel Entrar en el misterio de tu ser que candorosa guardas Tantida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca terébulatús, besos serán himnos de luz Que de nuestros labios, sobre la cruz Dejar y quiere mi ruego, mi Dios eres tú Cuando me abandona el alma cumpliendo con mi amor Se irá con ella mi destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añoré en mi muerte cosas sencillas, mi casa Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de la infancia La noble cara del campo, oh matear un día llovido Oír en el campo anciano el collo y al de changuitos Y esos finos guitarreados en un remanso de amigos Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus labios Tu boca el jambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y a mi paro En el más allá quisiera encontrarte en el camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa, mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa, de mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Me hallé en machau y cantando pa' que se muera de envidia Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Muchas gracias Muchas gracias Lo escuchamos